Buenas tardes, yo creo que no te oíte nada, ¿tú tienes micrófono? Claro que sí. Ah, ¿tienes? Claro. Señores, buenas tardes. Miren, ahora que termino de ver el anuncio del Fondo Maraena y con el Ministro de Medio Ambiente, ha movido a preocupación, en mi caso a suspicacia, recuerden que el papá de Jorge Mera fue sometido a la justicia por ladrón, huyó como un cobarde, no fue capaz de defender como un hombre valiente, es difícil que en esos partidos tradicionales haya un hombre valiente, capaces de defender honestidad y seriedad, recuerden el eslogan de las manos limpias, salieron manos llenas de sangre y de corrupción. Y el ministro, hijo, dijo en el acto, en los borchornosos actos de rendición de cuentas, donde se han gastado millones y millones de pesos, millones y millones de pesos, él dijo que el acto de rendición de cuentas del Ministerio de Medio Ambiente lo pagó el sector privado. Yo creo que con esa sola declaración el ministro hoy debería estar destituido. Destituido porque aquí todos conocemos el accional del sector privado. El sector privado no da dinero, el sector privado no tiene sentimiento ni práctica de responsabilidad social, si no le exige algo, exige algo al Estado Dominicano que recompense con creces la inversión que se hace en cualquier de este tipo de actividad. Lo que esta sociedad vende como responsabilidad social y usted oye a todos estos charlistas hablando y cosas, eso no es ninguna responsabilidad social. Eso es una manera de evadir impuestos, eso es una manera de exigir recompensa, nuevamente reitero, del sector privado al gobierno, a nosotros. Entonces, la verdad que es una vergüenza que el ministerio públicamente diga que ese acto, primero que no debió incurrirse ningún tipo de gasto importante, significativo, porque es rendir cuentas, es decir, lo que yo he hecho, es decir, el dinero que yo recibí y el dinero en que lo invertí. Eso es rendir cuentas, no hacer show mediático, no es hacer show mediático. No hay manera de que se justifique para que para rendir cuentas se gasten 17, 18, 20 millones de pesos. No hay manera de eso. Solamente un gobierno corrupto como este, porque este es un gobierno corrupto. Entonces, hay mucho cuidado, hay que investigar, hay que pedir la destitución del ministro de Medio Ambiente por estas declaraciones que pudieran verse como algo ingenuo y como algo lleno de voluntad. No, hay que investigar quién pagó, cómo lo pagó y sobre todo lo más importante, por qué empresarios o un empresario en particular paga un acto de rendición de cuentas. No lo hace gratis, no lo hace gratis. A ustedes que les gusta tanto que Nueva York, que Estados Unidos es lo mejor, la democracia. En Estados Unidos, en este momento Pompeo está bajo investigación por un whisky que les regalaron, porque la ley norteamericana establece que ciertos funcionarios, creo que son todos los funcionarios, pero funcionarios de nivel, de alto nivel, no pueden recibir nada sin declararlo. Es más, no, no pueden recibir nada a nombre personal. Todo lo que reciban, desde un lapicero hasta un whisky este que tenga a Pompeo, que le gusta el whisky Romo para mandar a invadir países y de conocer democracias, de 6 mil dólares, se está investigando ahora. Se está investigando ahora. Entonces, el ministro de Medio Ambiente está en la obligación de decir qué empresario o empresarios invirtieron 17 millones de pesos, o la cantidad que fuera, mucha o poco, en el acto de rendición de cuentas. Eso es un descaro para este país. Entonces, como es un descaro, mire, hay una información que está circulando, y enfócame aquí porque quiero ponerla, porque la verdad que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. De ser esto cierto, y yo le doy, yo le doy, yo le doy razón, más que dar razón, reconozco el rumor. Entonces, anda en el internet, hay que tomar con pinza el asunto este del internet. Ah, bueno, está ahí. Ah, parece que Nicolás lo había puesto ya. Miren, eso es, supuestamente, lo he investigado y me dicen que sí, que esta información es real. Yo quiero poner la duda. Esto es un informe de la Contraloría General de la República. Consulta de empleado de Estado. Ahí lo pueden ver y lo pueden buscar en internet, ustedes. Cédula 054-0039-887-0. Nombre Ángel de Jesús López Rodríguez. Empleado del gobierno central. La institución a la que pertenece, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Sueldo, 100 mil pesos. Validación de cuenta consultada de la página Adipres. Dato actualizado de julio 2021. Ese señor es Ángel López. Y el otro, de la misma institución, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 001-077-1851-2. Manuel Alejandro Enríquez Enríquez, del Ministerio de Obras Públicas, con un sueldo de 110 mil pesos mensuales. Manuel Alejandro Enríquez Enríquez es ingeniero. Ángel López es médico y ex síndico de la provincia española. Si esto es verdad, si esto es verdad, yo le exijo al doctor Ángel López una explicación. Yo le exijo, yo como ciudadano vulgar, común. Yo entiendo, pero yo le exijo a Ángel López, si esta información es cierta, una explicación. Ángel López no tiene necesidad de esto. Ángel López ha tenido una trayectoria y eso que lo he criticado mucho, pero siempre lo he dicho. Ángel López, como médico, ha sido una persona humanitaria que no le interesa el dinero. Ángel López es la persona que de su dinero compraba medicina para darle a sus pacientes. Me consta que durante mucho tiempo Ángel López duró tratando a los maestros y lo hacía con amor, con cariño, con entrega. Y por eso me duele que se metió a síndico, coño, y no hizo nada. Porque se le metió en la cabeza que él quería ser síndico. Pero si esto es verdad, que Ángel López cobra 100 mil pesos mensuales en el Ministerio de Obras Públicas, esto es una vergüenza, coño. Esto es una vergüenza. Entonces, yo entiendo y exijo que aunque esto fuera un rumor, Ángel, y si esto es mentira, salle frente a esto. Y si esto es verdad, renuncio mañana. Si esta situación es verdad, tú tienes que renunciar mañana, por tu honor y por el honor de tus hijos. Que me perdonen los hijos, que lo estoy involucrando en esto. Pero tú tienes que renunciar mañana. No te luces. No puedes terminar tu carrera, que ha sido bueno, y tu trabajo como ser humano y como médico. No puedes terminar en este lodo a sal. No puede ser, coño. No puede ser. Por mucha dificultad económica, si es que la tienes, no conozco la intimidad económica tuya, tu situación económica. Pero tú y tu mujer han sido trabajadores durante todo el tiempo. Antes de meterse en política, ustedes han sido dos trabajadores. Dos fajadores han sido. Si esto es cierto, tú tienes que renunciar a esto y dar una explicación. Coño, porque no puedes terminar así. Y si no es cierto, tienes que salir enfrente. Porque entiendo que tienes que defender tu honorabilidad. Porque yo soy de lo que creo, pero no es verdad que aquí todos tenemos un precio. Pero sería muy decepcionante para mí creer y confirmar esta situación. Es decir, que públicamente te exijo. Yo te exijo, porque has sido un hombre público. Yo te exijo una respuesta, una explicación. Ante esta situación. Con Manuel. Manuel es ingeniero y pudiera. Pudiera tener un cargo en obras públicas también. Verá. Pero tú como médico. No tienes que buscar nada en obras públicas. Trece provincias hay ya en el país. Con fiebre porcina. Yo había pasado de largo, no había tenido la suspicacia de enfocar una parte de la fiebre porcina. Sí denuncié y sí dije que este gobierno mintió en un principio sobre la fiebre porcina. Mintió. Es cierto que en el país no hay el laboratorio para identificar el virus. Es lo que tengo entendido. Hay que mandarlo fuera del país. Pero mintió. Porque durante tres meses se conocía de la situación en la frontera. Y habían hecho, los posicultores pequeños de la frontera, habían hecho, los posicultores de la casa, de patio, como se llama, habían hecho la denuncia y habían hecho un llamado al gobierno para que fuera en su auxilio, en su apoyo. Y el gobierno estaba callado. No fue hasta tanto. Comenzaron a afectar esto. Granja de más de 300, 400 animales. Que se dio la alerta y que el gobierno intervino. Y ciertamente entonces el gobierno confirmó la presencia de fiebre porcina. No habrá sido esto una jugada. Bueno, y hubo una declaración que aunque yo la leí, no le di la atención suficiente. Hubo una declaración del embajador chino que al otro día del gobierno, reconocer la presencia de la fiebre porcina, dijo esto va a afectar la relación económica con China porque China no va a comprar cerdos dominicanos. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene esto que ver? A que todo parece indicar que estaban en negociaciones el mercado chino que cada día va aumentando y creciendo. La demanda de puercos en China cada día es mayor por lo tradicional, al igual que aquí que es ingerir la carne de cerdo. Y la situación que se dio en China hace un año más o menos, donde tuvieron fiebre porcina yo también y tuvieron que sacrificar una gran cantidad de cerdos. Y al parecer estaban encaminadas las relaciones, estaban encaminadas la documentación para que el suerdo dominicano pudiera llegar a China. ¿No acaso fue esto una jugada de este presidente binacional que es un pusilánime ante el Estados Unidos de impedir esa negociación con China? ¿No habrá sido esto todo un estratagema el permitir que la fiebre porcina se presentara y se diera como una realidad y no se tomaran las medidas cautelares que hay que mantener todo el tiempo para evitar justamente que esa relación con China se diera? ¿O acaso no recuerdan ustedes que el gobierno norteamericano le ordenó a este gobierno comprar vacunas Pfizer y que de una manera descarada este gobierno comenzó a comprar y abonó una cantidad de dinero significativa e importante de nuestro presupuesto y que la vacuna no ha llegado en la cantidad que se que se que se compraron? ¿Eh? ¿Eh? ¿No habrán pensado los posicultores esta realidad? Porque al parecer la industria porcina está en capacidad de exportar y al único lugar donde se exporta de manera ilegal sobre todo es Paití. Yo digo, no habrá que tomar eso en cuenta, no, 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 ¿por qué los posicultores no investigan bien y les reclaman a este gobierno traidor de quisqueya binacional esta situación? No le mueve a preocupación, no hay mucha casualidad con esta situación, porque recuerden que cuando se establecieron las, como debió establecerse con la República Popular China, que no es comunista nada, que no es nada comunista, que es capitalista a lo máximo, pero geopolíticamente los norteamericanos entienden aplicando la la teoría monroide que esto es el patio de ellos de América para los americanos, ¿eh? ¿Por qué? Le exigieron al gobierno de Luis Gaidó, a Binader, una prueba de pusilanimidad, de entrega total, de no oponerse a los dictámenes norteamericanos. Entonces, démosle seguimiento a esto, ¿verdad? Para que lleguemos hasta la realidad de esa denuncia correctamente informada. Por cierto, se están tomando algunas medidas. En Amao han muerto varios cerdos. Al parecer han controlado, porque no hay empresas de miles de, las granjas de miles de crianza de cerdos no han sido tocadas, aparentemente. Y se sigue incentivando. Lo más importante es tomar la medida de precaución. Vi que hay en la, cuando tú vas para Amao, ¿verdad? En San Víctor, dobla a la derecha, más o menos a 100 metros, 200 metros, hay una estación de desinfectar las ruedas. Ahí lo vi, lo vi también por aquí, por, por la finca de, la finca esta, la que era la finca lechera de Las Rosas. Vi cuando tú entras a la derecha, también hay desinfección. Bueno, porque es importante que sea así. Hay que seguir tomando las medidas de precaución. Hay que ser estricto en esto, ser estricto en esto. De una u otra manera nos afecta a todos, nos afecta a la economía, aunque son los grandes empresarios quienes manejan el negocio de la producción de cerdo. No le interesa el país, pero ciertamente de una u otra forma debe ser, debe llamar a la preocupación. Hay que seguir comiendo carne de cerdo. Eso no hay problema con esto, siempre y cuando la carne sea bien cocinada. Siempre y cuando ese chicharrón esté bien cocinado, bien, bien frito, no hay inconveniente. Así que siga comiendo, sigan comiendo ustedes cerdo. Y lo que están echándose hacia la muela atrás son los productores de pollo que dicen que se están comiendo 600 mil pollos diarios, que es mucho pollo. Bueno, quiero ir a Bolivia. Decía yo el lunes que la verdad que el carácter criminal, sádico, masoquista, injerencista, asesino, indiferente de esta iglesia católica es grande. Esta es una institución criminal que debe ser destruida. Miren, en Bolivia se ha comprobado el papel que jugó esta maldita iglesia católica en derrocar a un gobierno legalmente constituido. Usted puede estar o no de acuerdo. A mí no me gustan, no me gustó nunca el gobierno de Leonel, ni del Dañino, ni este gobierno. Pero dentro de los cánones de esta injusta sociedad, de esta democracia mutilada, es un gobierno legítimo. ¿Pudiera considerarse un gobierno legítimo dentro de lo que esta sociedad establece? Porque establece que fue elegido por elecciones y que una mayoría, aunque no fuera así, eligió este gobierno. Pues en Bolivia también es así el asunto. Puede tener particularidad en cualquier país. La ley electoral tiene particularidades en función de la cultura, del desarrollo económico, del desarrollo político, de las fuerzas políticas, de lo que fuera. Pero en esencia es eso. O sea, se van unas elecciones. Si esas elecciones son elecciones democráticas, como ellos entienden que es democrático, y elige a X partido, ese X partido es el que gobierna. Ah, pero cuando es un partido que no está a favor de la iglesia, de los grandes empresarios, y sobre todo del imperialismo, es un gobierno ilegal. Es un gobierno ilegal. Entonces la iglesia, el año pasado, propició un golpe de Estado en Bolivia, donde murieron más de 37 personas, donde fueron masacradas, donde hubo tortura, donde hubo fusilamientos extrajudiciales, apoyado por esa mardita iglesia católica boliviana, coño, que tiene la misma característica que la iglesia católica en todos los países del mundo. Hoy, esta mardita iglesia católica pide que la responsable a quien ellos le otorgaron la presidencia de Bolívar, que es una católica pedido de Añez, sea suelta, porque justamente los bolivianos, su poder judiciar, y su presidente, bajo alegatos legales, está sometida a la justicia. Está sometida a la justicia. Han hecho un show, porque se hizo unos arañazos, y ella se intenta suicidar. Ojalá se suicide. Porque esa miserable debe de pagar con su vida el crimen que han hecho en contra de la democracia. Y el gobierno de que esté en Bolivia ahora no es un gobierno comunista. Son estos gobiernos de tercera vía, los cuales nosotros no apoyamos, pero reconocemos, reconocemos que de una u otra forma, si los pueblos lo eligió, hay que respetarlo. Como eligieron en Ecuador un derechista, a ese no dicen nada. Eligieron un derechista en Ecuador, y ese es el presidente de Ecuador. Entonces esta iglesia se ha evidenciado, pero no por el que el Partido Comunista de Bolivia hizo una investigación, sino porque la ONU la hizo, sino porque la dirección esta de derechos humanos internacionales hizo la investigación y ciertamente demostró con datos reales de la masacre que se hizo en contra del pueblo boliviano, y sobre todo la masacre que se hizo en contra de los indígenas de Bolivia. Y ahí está el papel de esa asquerosa iglesia católica vaticano a través de sus cardenales. Repudiamos esta situación, de igual manera que con toda la energía repudiamos la campaña mediática que se está haciendo en contra de Nicaragua y de su presidente Daniel Ortega. Tiene todo el derecho, Daniel Ortega, que es un gobierno democráticamente elegido, de someter a los corruptos a la cárcel, de someter a los corruptos a la cárcel sin ningún tipo de piedad. Sin ningún tipo de piedad. Todos los corruptos, como debería ser aquí, para la cárcel e inhabilitados. ¿O acaso ustedes creen que la chamorro representa algún sector progresista? Ahí está el historial. Entonces nosotros apoyamos la decisión de Daniel Ortega, del gobierno sandinista, de someter a la cárcel y de inhabilitar a todos esos candidatos de derecha que no responden a los intereses de una Nicaragua libre, soberana, que vaya a responder los intereses de la gran mayoría, sino que representan al imperialismo norteamericano y esas corporaciones sobre todo. Y, para terminar el internacional con Perú, pues la situación de Perú es indignante. En Perú gana un campesino, un profesor de descendencia campesina, indígena también, gana las elecciones, elecciones que duraron casi dos meses para dar los resultados, porque buscaron toda la manera de una y otra mil maneras para querer demostrar que hubo fraude. Y la candidata en contra de este profesor es una ladrona, señores. Es una hija de Fujimori sometida a la justicia por ladrona, entre otras cosas. Y esta maldita iglesia católica peruana también está detrás de que no se le reconociera al nuevo presidente peruano en la condición de que haber ganado las elecciones. Pero ganó y no pudieron demostrarlo y hoy es presidente. Bueno, pues esa iglesia católica está marchando en las calles junto con los sectores oligárquicos, junto con los sectores proimperialistas para pedir la destitución del presidente democráticamente elegido en el Perú. La destitución propiciando un golpe de Estado está la iglesia católica como estuvo la iglesia católica aquí apoyando la intervención y el golpe al Estado al bochornoso y agente de la CIA y del Departamento de Estado Juan Bosch y Gaviño traidor ustedes no se acuerdan el papel de la iglesia entonces ese es el historial ese es nuestro encono en contra de esta maldita institución criminal que es la iglesia católica señores no es por otra cosa nosotros respetamos defendemos que cada quien crea y si usted es católico excelente nosotros no nos oponemos a eso no nos oponemos a eso usted tiene derecho de creer en quien usted quiera ese es su derecho individual pero de ahí a que la iglesia esté asociada al Estado y buscando y trabajando para sus intereses son cosas totalmente diferentes y mucho menos cuando hemos llegado al momento ya de que tenemos un Estado laico que es la representación de todos los ciudadanos de un país nuestra solidaridad desde aquí con Bolivia Perú y Nicaragua en su labor en su lucha por crear naciones independientes y entrar mínimamente al camino de que justamente sus recursos naturales las riquezas naturales de cada uno de estos de estos pueblos sea utilizado para aliviar el dolor de las más grandes mayorías de cada uno de ellos tengo en mi mano casi estamos terminando pero todavía hoy Nicolás me está pagando todos los los días que no que no me deja hablar miren como debe ser el cada institución del Estado debe de rendir cuentas cada cada año ¿verdad? cada cuando toma posesión y aquí se estiló que fueran los 16 de agosto entonces tengo en mis manos la rendición de cuentas de la de la oficina del departamento creo que es la oficina el término correcto del departamento provincial de Moca de la oficina de medio ambiente ¿ok? estas son instituciones descentralizadas en esta parte cada institución debe rendir de cuenta y tengo en mis manos este documento que está firmado por Delio Delio Ferreira quien es el encargado provincial y aquí él establece de manera global ¿verdad? por ejemplo las actividades del departamento de recaudación Delio en este año recaudó la oficina 9 millones 166 mil pesos de esto la partida más importante es la partida de permisos de construcción que fueron 6 millones 30 mil los permisos de corte y aprovechamiento de árboles 405 mil las sanciones administrativas que entiendo que son a los violadores de la ley 1 millón 885 permiso de proyectos agroforestales 68 mil etcétera eso da un total de 9 millones 116 mil 961 pesos lo que le faltó a Delio porque creo que no está aquí es establecer el destino no no está aquí es establecer el destino de ese dinero verdad si es que lo envía a nivel central si es que lo gastó aquí esa parte esa parte falta no llamo a Delio hoy porque hoy yo fui a la oficina y está enfermo pero si me comprometo que para el viernes llamar a Delio para que explique de estos 9 millones y algo que su oficina recolectó que hizo con esos 9 millones que hizo con ese dinero no solamente es decir cuánto recolectó sino también establecer cómo lo gastó cómo lo gastó entonces pasa a hacer una una un recuento de todas las actividades en que él participó como representante del ministerio y los técnicos que le envió visitó varias granjas la participación en reuniones con el ayuntamiento la participación sobre la legislación medioambiental elaboración informe técnico rechazar rechazar el permiso que no pedían bueno todas las actividades que él hizo están aquí detalladas esto es un documento público usted como ciudadano tiene todo el derecho a tenerlo solamente tiene que ir a la a la oficina de Delio y no tengo la menor duda de que inmediatamente le va a entregar este informe porque reitero es un documento público que todos los homocanos deberíamos estar pendiente justamente para nosotros leerlos y y cuestionar y hacer las preguntas que tenemos que hacer porque ese es nuestro dinero y es la obligación de los funcionarios miren ya para terminar yo he estado muy preocupado me ha llamado la atención la la situación de la vacunación en aquí en 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 el país estuvo hablando con justamente con Nelson Nelson no está aquí porque quería ver si si él tenía algunas ideas de lo que pudiéramos hacer porque la verdad que la percepción que yo tengo yo no soy un estudioso no soy un especialista de salud pública ni de epidemiología pero la percepción como ciudadano como un veo que esto esto no está avanzando esto no esto está estancado yo entiendo que la el proceso de vacunación vamos a hablar de moca por lo menos aquí en moca y yo yo puedo decir en el país está estancado y ciertamente hay vacunas lo más lo que más me inquieta es que hay vacunas de que hay personal para vacunar y que ahí están los instrumentos necesarios para vacunar o sea yo tengo que reconocer que este gobierno ha nombrado una cantidad importante de enfermeras y de médicos sobre todo de enfermeras para que administren la vacuna y que ciertamente tienen un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde esperando en los diferentes centros de vacunación para que la persona vayan a vacunarse eso hay que eso hay que decirlo entonces no es porque no haya vacunas voy a leer voy a leer y quisiera este tema yo retomarlo de nuevo el viernes estoy tratando de conseguir otra persona también que domine la materia porque es un tema que significa es un tema importante yo tengo una justificación o creo o tengo una razón una causa por lo cual esto se ha devoronado pero yo voy a leer lo que es la opinión de un médico dominicano no tengo el nombre ahora de un médico dominicano epidemiólogo que no está en el país pero si una persona versada sobre esto que escribió un artículo un gran artículo que después le hizo un resumen que es el siguiente él dice para quienes estén muy ocupados para leer el artículo que él escribió que es muy extenso estos son los mensajes clave que él da dice primero el proceso de vacunación se está estancando y cada vez menos personas se aplican una primera dosis aproximadamente 1600 personas o menos por un día 1600 o menos por día segundo de continuar esta tendencia al final del año solo alrededor del 57% de la población estará completamente vacunada el 57 tercero considerando las que personas que se han infectado como inmunes al final del año 42% de la población será susceptible a infectarse esto es sin considerar la eficacia de coronavac ni la mayor inefectividad de nuevas variantes del virus como la delta ni la disminución en los niveles de protección conferidos por la vacuna con el paso del tiempo es normal que los niveles de protección han ido bajando los niveles de anticuerpos han ido bajando a medida que pasa el tiempo cuarto el gobierno alega que este problema se puede resolver con la vacunación casa a casa y va a iniciar esta estrategia prontamente pero lo cierto es que las causas de este descenso en la administración de primeras dosis son desconocidas ya que el gobierno no la ha no las ha estudiado la vacunación casa a casa podría ayudar para el descenso en la vacunación sin embargo es también posible que esta solución no sea muy efectiva muy efectiva ya que no conocemos la causa del problema él no no entra en causa yo digo yo digo es un problema preocupante es un problema preocupante y yo entiendo que la causa de esto es aparte de la ignorancia del pueblo dominicano aparte de esta campaña de desinformación que esta iglesia católica que tiene en sus manos la educación un pueblo que no que no no ha sido educado en ciencia que no ha sido educado para pensar sino para repetir es una de estas causas la falta usted oye que esto es mentira que 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 yo yo mejor creo en Dios y no me vacuno que mucho cuidado porque me ponen un chip que después saben donde yo estoy no que me ponen otra vaina que alguna cuchara se me pega o sea solamente un nivel una persona con un nivel intelectual muy bajo pueden estar pensando y creyendo en esto pero lo más importante de esto es es que el gobierno ha hecho negocio con la vacunación y no ha dado la respuesta adecuada señores eso ahí es que está el problema es que este gobierno compró millones y millones de pesos señores en jeringa que no se ha usado que no llegaron en medio de la pandemia en el momento más álgico y después después segundo le quitó el poder al ministro de salud de ser el dirigente de la población de la campaña de vacunación responsable de la salud y de los programas de vacunación de un gobierno y se lo puso en mano a una negociante como la vice la vicepresidenta señores que representa el sector más reaccionario del país que es la burguesía de Santiago con Agripino en la cabeza señores con Agripino en la cabeza haciendo negocios porque se acusa que es ella la que hizo el negocio con la seringa para que Plutarco no ha querido hablar pero Plutarco tendría que hablar en algún momento ya no creo que él va a hablar se cayó ya él comió con su culpa calcó con su culpa entonces y la otra cosa es una tercera dosis que no era necesaria y que lo que llevó fue desaliento a la población ah pero entonces no vamos a poner vacuna a cada rato no voy a poner nada y si hay que ponerse una vacuna cada vez que hay un libro no me voy a poner nada entonces esas son las tres causas que yo creo que yo entiendo que han hecho que el descenso en la cantidad de personas vacunadas diarias sea vergonzón alarmante y peligroso y peligroso porque podemos volver hacia atrás el problema de esto es que los que nos hemos vacunado con dos dosis tendríamos que vacunarnos y usted dice bueno porque eso no es nada no es que no es no es nada es que vamos todavía no hemos subyugado este contagio de este virus que no lo hemos subyugado el virus está campando como Johnny Walker como Juancito el Caminador señores con variaciones cambiándose de traje para engañar a nuestro cuerpo entonces yo entiendo que es el momento de hacer un fórum con expertos con expertos porque esto hay que reorientarlo esto hay que reorientarlo obligatoriamente esto hay que buscar otra estrategia cual yo sugiero casa por casa yo sugiero los supermercados yo sugiero que las empresas exijan exijan la vacunación pero esto hay que buscarle la vuelta hay que retomar de nuevo el entusiasmo y la confianza de una población en torno a un hecho real que tenemos una juventud que no se quiere vacunar unos viejos todavía que no se han vacunado coño médicos que no se han vacunado señores médicos personal de salud enfermeros abogados que no se han vacunado porque también le llevaron la maldita ilusión de la Pfizer que era la Pfizer que la única que servía era la Pfizer y que tenemos las Pfizer y ahora tenemos vacunas ahí que tienen que tener condiciones particulares para que no se dañen para que no se dañen estas vacunas todas exigen lo que se llama una cadena de frío desde el momento que llegaron hasta el momento que tú la administras exige esa cadena de frío y si esa cadena de frío por media hora 45 minutos una hora dos horas se cae se daña ese lote de vacunas pierde su efectividad entonces esto no es tan sencillo como estos señores hay una inversión millonaria hecha por el gobierno es cierto hay una inversión hay una que cuestionamos hay una que hay un contrato que lo cuestionamos pero ciertamente todas las vacunas chinas y de AstraZeneca y la misma Pfizer que se han comprado es con dinero nosotros es con dinero eso nos lo están fiando eso no es fiado eso es eso es al cacarazo que todos los gobiernos no han tenido que comprarlo por eso los países norteamericanos no tienen un nivel alto de vacunación porque no se la venden y porque no tienen cuarto entonces señores hay que ponerle atención tenemos el personal tenemos la vacuna tenemos los instrumentos pero necesariamente hay que remover la mata para lograr la vacunación efectiva de la mayor cantidad de dominicanos una producción de NJ productora acceso sin límites